El tema de las pensiones, habrán escuchado muchas declaraciones, que no pasa nada, otros que sí que pasa, que esto está solucionado, que los ricos tienen que pagar más, aquí hay determinados partidos que siempre dicen los ricos tienen que pagar más, yo simplemente les pido a ustedes que un día se metan en la página web de la agencia tributaria, ahí tienen todos los datos de qué es eso que denominan los ricos, ¿vale? Pero se lo resumo de una forma muy sencilla, en España personas que ganen más de 60.000 euros, 60.000 euros, si llamamos rico a una persona con dos hijos que gana 60.000 euros antes de impuestos, de verdad, hagámonoslo mirar, porque esa persona, pues sí, vivirá de una forma medianamente acomodada, punto final, no va a conseguir un patrimonio de ahorro que le evite tener que necesitar una pensión, pero bueno, si le llamamos a eso rico, de verdad, apaga y vámonos, bueno, pues con 60.000 euros hay un 4% de declarantes, si nos vamos a más de 120.000, 130.000 euros, que empieza a ser ya una persona clarísimamente más acomodada, resulta que hay el 0,4% de declarantes en España, ¿vale? Este es el país que tenemos, por lo tanto, que paguen más los ricos, 0,4, pues sí que van a tener que pagar, para soportar a todo el resto, por lo tanto, esta no es la solución, la solución es que haya más gente trabajando, que haya más gente con mejores sueldos, que haya más gente con capacidad de cotizar, que haya más empresas, que los sueldos suban porque vienen las mejores empresas de España, y con este gobierno, de esto, nada, de nada, de nada, ¿vale? Pero vamos a escuchar el jaleo que se ha montado esta semana, atención, la primera declaración que les vamos a poner es la del ministro Escribá, sale y se le escapa una verdad, porque cuando este gobierno dice la verdad, es que se le ha escapado, ¿eh? Atención, Escribá, se le escapa una verdad.